Momento de un nuevo detalle constructivo Bien, llegó el momento de colocar la placa Nos tratamos a dos ayudantes, acá están Igual faltan todas las terminaciones, esto no va a quedar así Nosotros con las partes laterales lo que vamos a hacer es Y algo muy importante que muchos preguntan Espuma de poliuretano Anida roedores Y un montón de cosas malas Este jueves a las 21 horas de Argentina Te esperamos para armar el techo con nosotros Un nuevo video de estreno de Piricos Viajeros ¡Se va, se espuma, se va!